Hace siglos pensábamos que el planeta Tierra era el único planeta del universo. Después descubrimos que había más planetas en nuestro sistema solar y ahora sabemos que existen muchísimos más planetas. Lo más increíble es que hoy por hoy sabemos que el universo no solo está repleto de planetas gigantes o extraños, sino que en la actualidad ya sabemos que está también repleto de planetas terrestres. En cada uno de esos planetas podría haber formas de vida exóticas con apariencias y tamaños que no nos podríamos ni siquiera imaginar. Pero lo que nadie se esperaba antaño es que hubiera miles de planetas como la Tierra e incluso planetas que tengan mejores condiciones para la vida que la propia Tierra. Hoy veremos planetas que posiblemente sean mejores y más habitables que la Tierra y todos recién descubiertos por el increíble telescopio espacial TESS. ¿Qué pasa genios? Aquí fonramos de nuevo para mostraros lo bello e increíble que es el universo. Bueno, lo cierto es que seguro que pocos de vosotros os imaginabais hace 10 o 15 años que hubiera planetas ya no solo como la Tierra, sino con condiciones mucho más aptas para la vida que nuestro propio planeta, que la propia Tierra. Fijaos que recientemente un estudio proporcionaba la estimación más precisa de la frecuencia con la que los planetas, que son similares en tamaño y distancia a la Tierra de su estrella anfitriona, ocurren alrededor de estrellas similares a nuestro Sol. Esto se elaboró en base a una investigación publicada en la prestigiosa revista The Astronomical Journal y se elaboró por investigadores de la Universidad de Penn State que desarrollaron para ello un modelo sobre los miles de exoplanetas descubiertos por la misión Kepler de la NASA, la famosa Kepler. Ese estudio ya nos daba una pista muy importante, pues nos revelaba que, atención, un cuarto de las estrellas como nuestro Sol tienen al menos un planeta como la Tierra. Un cuarto de estrellas como nuestro Sol. Sabiendo que el 10% de las estrellas de nuestra galaxia son como nuestro Sol, pues con un sencillo cálculo nos revela en base a ese estudio que existirían 5.000 millones de planetas como la Tierra orbitando estrellas como el Sol. Y todo sin contar donde más planetas rocosos hay, que es orbitando enanas rojas. Pues bien, habiendo tantos planetas y teniendo en cuenta que hemos descubierto ya miles de planetas como la Tierra, nos preguntamos si podría haber planetas mejores que la propia Tierra. Pues la respuesta es que sí, se hallaron más de 20 candidatos que cumplen condiciones de habitabilidad superiores incluso que las que tiene la Tierra. El problema, pues es que el telescopio espacial Kepler, pues se quedó sin combustible en el año 2018. La NASA, por suerte, ya lo sabía y por eso lanzó este increíble telescopio espacial cazador de exoplanetas que estáis viendo, el telescopio espacial TESS, es decir, el satélite de estudio de exoplanetas en tránsito. Este satélite se lanzó el 18 de abril de 2018 a bordo de un Falcon 9 de SpaceX y lo que hace es inspeccionar el cielo nocturno dividiéndolo en 26 sectores diferentes y observando 200.000 estrellas. Su misión principal es encontrar exoplanetas que bloquean periódicamente parte de la luz de sus estrellas anfitrionas, eventos también llamados tránsitos. El método del tránsito para detectar exoplanetas busca caídas en la luz visible de las estrellas y requiere que los planetas se crucen frente a las estrellas a lo largo de nuestra línea de visión hacia ellas. Las caídas periódicas y repetitivas pueden revelar un planeta o planetas que orbitan alrededor de una estrella, luego empleando otra técnica llamada fotometría de tránsito que analiza la cantidad de luz que emite un objeto en un momento dado, puede decirles mucho a los científicos sobre un planeta. Luego basándonos en la cantidad de caída de luz que provoca un planeta en su estrella, pues así podemos determinar el tamaño de ese planeta. Luego al observar el tiempo que tarda un planeta en orbitar una estrella, en orbitar en este caso su estrella, la estrella anfitriona, pues los científicos pueden determinar la forma de la órbita del planeta y cuánto tarda el planeta en girar alrededor de su sol. Además, una vez el test encuentra un planeta interesante, los telescopios más grandes del mundo enfocan en esa dirección, analizándolo a fondo para saber masa, densidad y muchas cosas más. Pero, ¿realmente TESS encontró tantos planetas como la Tierra, e incluso planetas mejores que la Tierra, más habitables que la Tierra? Pues lo cierto es que parece que sí, y ahora veremos los más interesantes. Orbitando una estrella a unos 100 años luz de la Tierra, llamada TOI-700, el telescopio TESS encontró un exoplaneta muy curioso. Fijaos, la estrella tiene un 40% de la masa de nuestro Sol y la mitad de temperatura en superficie. Alrededor de esa estrella de TOI-700 existe tres planetas y uno de ellos es muy especial. Hablamos de TOI-700D, que está a la distancia adecuada para soportar agua líquida en la superficie, en la zona habitable de la estrella. Este planeta, que se estima como océanos y color azulado, tiene el tamaño de la Tierra y su año solo dura 37 días. Recibe alrededor del 86% de la energía que nuestro Sol suministra a la Tierra. Y se cree que tiene acoplamiento de marea, lo que significa que un lado está siempre a la luz del día. Pero esto también significa que existe una zona entre el día y la noche, donde el clima es siempre ideal. Otra cosa interesante sobre TOI-700, es que esta estrella se analizó a fondo, y se ha determinado que no emite llamaradas solares potentes. Lo que hace que el planeta sea muy habitable. Fijaos porque luego existen otros dos planetas. El más interno, TOI-700B, es como la Tierra también, pero está demasiado cerca de su estrella, por lo que seguramente estará abrasado. Luego TOI-700C es un mini-neptuno y es gaseoso, por lo que al final TOI-700D es con diferencia el mejor candidato. Y esa zona, intermedia donde siempre hay una temperatura adecuada, se podrían dar incluso mejores condiciones de habitabilidad que en la propia Tierra. A principios de agosto de 2021, es decir, muy recientemente, astrónomos presentaron los resultados de los estudios del sistema multiplanetario L-9859, que se encuentra cerca, la verdad, a unos 35 años luz del Sol. Allí lograron encontrar dos nuevos exoplanetas, y también determinaron que el sistema incluye un planeta con grandes reservas de agua, y también un planeta ubicado en la zona habitable, por lo que allí podrían existir varios mundos habitables, y ser un sistema planetario dominado por una especie alienígena inteligente. Esto es porque su estrella es una enana roja, que son estrellas muy estables a lo largo de miles de millones de años, por lo que alienígenas allí se podrían desarrollar hasta el punto de colonizar sus planetas vecinos. El sistema consta de tres exoplanetas con tamaños similares a la Tierra. Es decir, no hablamos de uno, hablamos de tres. Tres planetas como la Tierra. Pero ojo, después se ha descubierto un cuarto planeta y hasta un quinto planeta. Y el quinto es muy interesante. Está en la zona habitable, tendría agua y una masa mínima de 2,46 masas terrestres. Su periodo orbital, es decir, su año, sería aproximadamente de 23 días terrestres. Y si observamos las densidades, ya no solo del quinto planeta, sino de los demás, lo cierto es que se parece mucho a la de la Tierra. Pero lo más increíble es que L-9859D tiene una densidad media que sugiere que tiene más agua que la Tierra, por lo que podría ser un mundo superhabitable oceánico. Este sistema planetario es muy prometedor y se espera que en un futuro, muy pronto esperemos, sea observado por el increíble telescopio espacial James Webb y también por el telescopio terrestre ELT, sumado a otros telescopios que determinarán su atmósfera. Pero la verdad es que podríamos estar ante ya no solo uno, sino varios planetas acuáticos con extrañas formas de vida y además no muy lejos de aquí, a tan solo 35 años luz. GJ-357d es un exoplaneta muy interesante, considerado supertierra, y que está inmerso en un sistema planetario no menos interesante. Este sistema planetario es muy curioso y vamos a verlo en detalle. Este sistema planetario es muy pero que muy interesante y además la NASA es que le ha puesto el ojo porque ahí puede haber algo muy interesante y tan interesante como un planeta con vida, el planeta más externo, que sería este, el GJ-357d. Bien, este sistema planetario está en la dirección de la constelación de la Hidra y tiene algunas peculiaridades que me gustaría comentaros ahora. Bien, la estrella sería GJ-357, es de tipo M, es una enana roja y es poco masiva comparada con nuestro Sol, más o menos sería un tercio de masiva. comparada con nuestro Sol, es decir, tiene un tercio de la masa de nuestro Sol. La temperatura también es mucho más fría, como es habitual en todas las enanas rojas, son estrellas mucho más frías que nuestro Sol y tiene alrededor de unos 2800 grados centígrados, más o menos. Bien, la distancia es 31 años luz. Está a 31 años luz de aquí de la Tierra, por lo que no está tan lejos como otras muchas estrellas que tienen planetas. Pero esta estrella tiene planetas y tiene algunos planetas muy interesantes, veréis. Uno de ellos, vamos a ponerlo aquí también, sería el GJ-357b. Vamos a borrar esto para poner aquí ya los datos del planeta también. ¿Cómo es este planeta? Pues es una Tierra caliente. Vamos a poner el tipo Tierra caliente. Es un planeta como la Tierra, pero con una temperatura muchísimo más elevada, porque está mucho más cerca, evidentemente. Esta distancia, como os explicaré ahora, es muy cercana, muy cercana. Y bueno, contrarresta un poquito la temperatura fría de esa enana roja, pero aún así es demasiado cerca. Y pues es una Tierra, la verdad, caliente. Está a una temperatura bastante elevada. Bien, la masa. Aproximadamente, aproximadamente, 1,63 tierras. Bien, después tiene una temperatura, como os estoy diciendo, pues muy elevada, elevadísima. Alrededor de 260 grados centígrados, quizás un poco menos. Pero ahí le dan a la distancia nada, porque es la misma. Y la órbita, pues, se ha detectado esa atenuación a unos 3,9 días. Que es lo que tarda el planeta en dar una vuelta alrededor de su estrella y hacer ese tránsito, esa ocultación, ¿no? Bien. Pero luego ha aparecido otro planeta. GJ357C. Estos planetas, tanto este, el C como el D, ya no fueron detectados por el método del tránsito. Fueron detectados ya por otro método llamado velocidad radial, que, pues ya depende más de los tirones gravitacionales que tienen los planetas en su estrella. Le hacen como moverse. La hacen tililar. Cuando una estrella baila, es porque tiran los planetas que la orbitan, tiran de ella hacia un lado o hacia otro y la hacen como bailar. Y ese baile es detectado por nuestros telescopios. Y ese, pues, es el método de detección de la velocidad radial y, gracias a ese método, pues, se puede averiguar si hay un planeta orbitando esa estrella o no. Pero, bueno, independientemente del método, os diré que el tipo de este, de C, que sería este de aquí, sería, pues, también una tierra caliente. O templada, pues, si queréis, pues, templada, tirando a caliente, pero la verdad es que yo creo que es, tiene una temperatura bastante cálida, ahora os la diré. Tiene una masa de 3,4 tierras. Y la temperatura, como os digo, es una tierra caliente, pues, sería alrededor de 127 grados centígrados. Sigue siendo una temperatura de equilibrio media muy alta. Y, bueno, para la vida, pues, ya sabemos que esas temperaturas no son muy aptas. Bueno, lo que es la, la, vamos a hablar ahora de lo que es la órbita, porque el B, que no, creo que no lo he dicho antes, el B está 11 veces, el B este, 11 veces más cerca de su estrella anfitriona que Mercurio de nuestro Sol. Y Mercurio está a 50 millones de kilómetros aproximadamente, imaginaos, 11 veces más cerca. Pues bien, este está un poquito, no la voy a poner, está un poquito más lejos y orbita su estrella cada 9,1 días. Está un poquito más lejos, eh, tampoco mucho más, pero un poco más. Bien, ahora por el método, tampoco me quería liar demasiado con esto, con el método de, por velocidad radial, pues, se ha localizado el planeta más interesante de estos tres, que es el D, que está en esta zona externa, que es la zona habitable, donde el agua permanece en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Está en los tres estados, y pues gracias a estar en esos tres estados, pues convierte al planeta, pues, en un planeta bastante apto para la vida. Bien, podríamos decir que es un tipo Tierra fría, muy similar a Marte, y más o menos con una temperatura similar, y más o menos sería como Marte, pero con un tamaño muchísimo más grande. De hecho, la masa es 6,1 veces, o sea, 6,1 tierras de masa. ¿Bien? Así que, bueno, como os imaginaréis, pues es una masa tremendamente grande. La temperatura, pues, aproximadamente menos 51 grados centígrados, así que imaginaos, pues es más o menos la temperatura que tiene Marte, aunque, bueno, hay un documento que he visto hoy, porque sobre estos planetas hay varios documentos. Hay uno que indica que su temperatura es de menos 53, pero bueno, más o menos es la temperatura que tiene Marte, similar, vamos a decirlo así, similar. Estos son valores todos aproximados. Y la órbita, pues, la órbita más o menos se hablaba de 55 o 56 días. Esto, recordemos, es lo que tarda en dar una vuelta alrededor de su estrella, es decir, su año. Y pues la distancia a su estrella es mucho más ya elevada, es la quinta parte más o menos, que la distancia que hay de la Tierra al Sol. Así que estaría ya mucho más alejado, por eso, pues, la temperatura es mucho más fría. La distancia es alrededor de 0,2 unidades astronómicas. Más o menos. Y bueno, este planeta, precisamente, que es el que está en la zona habitable, es el más interesante, el planeta más interesante de esos tres planetas que se acaban de descubrir recientemente gracias al telescopio TESS. Y ahora solo falta empezar a investigarlo y empezar a descubrir sus secretos. La supertierra, GJ-357D, puede ser uno de los mundos más prometedores para hallar vida en el futuro. E incluso puede tener condiciones más habitables que la Tierra, ya que al tener agua, atmósfera y temperaturas adecuadas, sería algo ideal. Yo lo que os digo, viendo todo esto y todos los avances que se están produciendo, es que la vida, al final, va a abundar en el universo mucho más de lo que jamás hemos podido imaginar. Ahora bien, ¿sería vida inteligente? Y de ser así, ¿dónde están? ¿Por qué no hemos contactado con ellos todavía? ¿Son las distancias tan grandes las responsables de que no conozcamos a otra especie alienígena? O lo que puede ser una pregunta más intrigante, ¿estamos a las puertas de ese gran descubrimiento? Gracias por acompañarme un día más en otro viaje a las estrellas y nos vemos en el siguiente programa. Sed buenos. Hasta la vista.